Mejor no te metas, no le manda a Goku, se muere Vegeta. Ellos dicen ni que van a matarme, el bicho a todos tienen que mamarme. Hijo de puta, es mejor que te calme, que te calme. El combo me llamó, prendan otro feel y que este ya se quemó. Tu baby nunca me dice que no, el último que habló mierda me vio de frente y me lo mamó. Fue re pequeño aquí todo se sabe, todos saben que mi nombre y mi bicho en tu boca no cabe. Me traje a comer pa' que grabe, si no se muere queda grave. De la noche a la mañana mi vida de un flip, más de cien millones vivo en cada videoclip. Si muero soy leyenda, yo mismo me hice un rip, por si mañana me voy double dose como el pip. Las cajas son de veinte mil adentro de los drips.